Ya no eres la misma, niña de prestigio que en la U no daba que hablar Cómo has cambiado, tu ego está arriba, eres la más fina de la ciudad Y es que ahora la noche, se ha apoderado de tu inocencia, de tu vida Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día te hacía Te olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar Empezaban a un día me juraste, que no iba a pasar Que no iba a pasar Y que esa peluca rayó donde arriba Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco a tu bello llorante, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco a tu bello llorante, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Me olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar Empezaban a un día me juraste, que no iba a pasar Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco a tu bello llorante, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Poco a tu bello llorante, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Poco a tu bello llorante, que no iba a pasar Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Poco a tu bello llorante, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Contigo yo me equivoqué y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta en un segundo Cambia el mundo, tú cambia el mundo, tú cambia el mundo, tú cambia el mundo, el tiempo te lo cobrará Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ahora entiendo que enamorarme de ti es un error Poco a tu bello llorante, ya 팍 Tien que ganaraux Poco a tu bello llor functioning Poco a tu bello llor Poco a tu bello llor Poco a tu bello llor